Son los restos del avión que se ha estrellado esta madrugada al sur de Kazajistán. La nave llevaba 100 personas a bordo, 95 pasajeros y 5 miembros de la tripulación. El balance, hasta el momento, deja 15 muertos y 66 heridos, 6 de ellos niños. La pérdida de altitud, nada más despegar, podría haber sido la causa del siniestro. Pese a ir lleno de combustible, no se incendió, lo que explica el alto número de supervivientes. Todos los vuelos de la compañía Becker han quedado suspendidos. Además, se ha anunciado el cese de los aviones tipo Fokker 100. El presidente ha declarado hoy día de luto nacional. Los servicios de emergencia siguen trabajando en las tareas de rescate.